Es que cuando vemos a los demás en una estatura diferente a la nuestra nosotros los juzgamos y hacemos más evidentes sus errores y sus fracasos. Pablo no tenía esa mirada de los que vivían con él. No tenía esa mirada de sus compañeros de milicia sino que él miraba sus vidas en una progresión de lo que Dios iba haciendo en sus vidas. Cuando alguien viene a tu vida y te mira de esa manera es posible que tú puedas manifestar en tu vida en la gracia que Dios te da que Dios no desiste de ti aunque otros puedan desistir de ti. Dios tiene muchas razones para desistir de nosotros. Cuando él nos eligió, él sabe de la incapacidad que tenemos en nuestra vida. Él sabe que no nos elige por virtudes que hay en nosotros. No te elige por virtudes, no te elige por capacidad que tú puedas manifestar mejor que otros sino porque Dios te elige para sí mismo para hacer una obra en tu vida. Y eso solo lo produce el amor de Dios en nuestra vida. No hay ninguna otra razón posible por la cual Dios me haya elegido a mí sino la única razón posible por la que Dios me ha elegido es porque Él me quiere para Él. Él me ama. Y en su amor, Dios va a trabajar en mi vida para hacer de mí no lo mejor de mí sino lo mejor de mí en Él. Él es la perfección en nuestras vidas. Tú y yo no podemos ser perfectos en ninguna manera. Y la perfección que podamos lograr en nuestra vida se queda muy lejos de aquello que Dios quiere hacer. Cuando Pablo está hablando aquí de la obra y de la perfección de Dios en nuestra vida hasta el día que Jesucristo sea manifestado yo digo Pablo era un hombre excepcional lleno de virtudes de autoridad un hombre irreprensible con una conducta moral y ética en su vida de las cuales tú y yo estamos a años luz ni siquiera de pensar en que podemos tener alguna aproximación a lo que Él era. Él era un hombre impresionante pero aún con el logro de la perfección en su vida personal aún lleno de virtudes y de conocimiento aún lleno de autoridad en su vida la obra que Dios quería hacer en él comenzaba justamente ahí donde termina la capacidad humana de hacer por sí mismo es cuando Dios comienza a hacer él tú puedes tener mucha capacidad para hacer las cosas tener una estatura en tu capacidad y en tu inteligencia diferente a los demás la obra que Dios quiere hacer comenzar en tu vida comienza en el mismo instante que tú llegas al máximo que tú puedes dar de ti mismo porque ahí comienza la obra de Dios hacer donde tú no puedes hacer más Dios comienza desde el máximo límite al que tú te exiges a ti mismo es ahí donde Dios se manifiesta se revela nuestra vida para comenzar a hacer él una obra que no tiene nada que ver con lo que tú y yo somos con lo que tú y yo somos capaces de hacer porque la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida no es para glorificarte a ti sino para que él sea glorificado amén hermanos no es tu gloria lo que busca Dios obrando en tu vida sino que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y para eso Dios tiene que trabajar en nosotros Dios te deja llegar a un nivel más alto más bajo Pablo estaba en la cima en el top de los top dentro de la religión judía era el número uno Dios te puede dejar llevar a esa altura si te puede dejar llegar para que tú y yo podamos ver lo extraordinario de este evangelio que Dios opera a través de nuestras vidas sin tener en cuenta lo que tú y yo somos para que no haya gloria en las cosas que hacemos en nuestra vida sino para que la gloria sea única y exclusivamente de él en nosotros Dios no quiere hacer una obra en nuestra vida para que el beneficiario de esa obra seas tú robándole la gloria a Dios no Dios te hace desistir de eso por eso nos humilla por eso quebranta nuestra vida por eso el obra en nosotros y pone el querer y el hacer en nuestras vidas para que no sea el querer y el hacer que hay en nosotros sino por la gracia que nos es dada si las acciones de tu vida lo que tú haces es movido por la gracia de Dios esas son las acciones que tienen validez en nuestra vida que son útiles para los demás que no son como consecuencia de tus méritos de lo que tú haces sino de aquello que está haciendo Dios a través de ti yo quiero hacer lo que la gracia me dé gracia para hacer porque el resto es infructuoso trabajo de nuestra vida hacer solo con la intención de satisfacer este ego insaciable que hay en nosotros dentro de ti y de mí hay un tiranosaurio no sé cómo llamarlo un monstruo que es tu ego que es insaciable que no se sacia nada más que de sí mismo y cuando logra encontrar alguna satisfacción en nuestra vida personal tu ego te destruye tú fíjate la capacidad de daño que tiene que hacer el ego en nuestra vida el ego es terrible insaciable ¿cómo tratas tú con eso? es difícil en todas las acciones de nuestra vida están impregnadas del deseo de glorificarnos a nosotros mismos en cambio la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida es para glorificar a Cristo en tu propia vida está tan lejos de nosotros que no tiene nada que ver con nuestras vidas está fuera del alcance del radar de la capacidad de hacer nosotros yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida no porque me pertenece a mí sino porque es suya y en eso manifiesta que Dios está perfeccionando su obra hasta el día de Jesucristo en ti y en mí muy lejos de esa gloria que tú y yo buscamos a veces una gloria que es perecible que es esporádica que pasa con el tiempo pero la gloria de Dios manifestada en tu vida y en la mía es la garantía de que aquello que está haciendo Dios en nosotros no lo produces tú sino está produciendo Él en tu propia vida amén hermanos Pablo Dios comenzó una obra en su vida a pesar de lo que era de quién era Él tenía más elogios de sí mismo de los que tú y yo podemos lograr en nuestra vida ahora Él Dios condujo su vida en una dirección donde Él iba a dejar de ser lo que era para que la obra de Dios manifestase lo que es en Cristo lo que Cristo era en Pablo si Cristo sin Pablo sin Cristo era una persona virtuosa y excelente tú te imaginas lo que puede hacer Dios en la vida de una persona si se deja tratar el problema en nuestra vida es que la obra de Dios tiene un trato personal con nosotros no es una cosa que ocurre en el culto es una cosa que Dios hace en tu vida personal y ahí es donde tenemos los problemas la mayoría de nosotros que tenemos alguna experiencia con el Señor en nuestra vida buscamos ser edificados y hablamos siempre de edificar en nuestra vida el Espíritu Santo no puede edificar en ti si primero la cruz no demuele en ti hay que demoler primero para edificar y la cruz y el Espíritu Santo hacen un trabajo en conjunto trabajando arduamente el uno en favor del otro para que aquello que el Espíritu Santo pueda edificar en tu vida la cruz lo haya primero hecho añicos demoler es un trabajo también necesario para nuestra vida no puede Dios edificar sobre nuestra vida si primero no tira abajo aquello que está construido ilegalmente todo lo que construye tu ego y tu orgullo sobre tu propia vida tiene que ser demolido y ese es el trabajo de la cruz en nuestra vida derribar los altares que viven en nosotros hacer llevar este ego insaciable en nuestra vida a los pies del Maestro destruir el ídolo que hay en nosotros y ese ídolo eres tú tú eres el protagonista de tu propia vida el trabajo más importante de lo que la obra de Dios quiere hacer nosotros sabemos lo que es es tratar contigo porque si Dios no trata contigo no puede él glorificarse en nuestra vida y qué difícil es amigo tratar con este bandido que es Juancho qué difícil es ay amigo a veces somos muy intolerantes con los demás tú mira el grado de problema que hay en nuestra vida en la intolerancia que tú tienes con los que están contigo a veces no somos capaces de podernos vernos a nosotros mismos y nuestro ego oculta y disfraza de una manera equivocada la arrogancia y el orgullo que hay en nuestra vida nos convertimos en personas insoportables insufribles si Dios no trata nuestra vida yo digo señor ¿por qué sigues trabajando en un ser caído como yo que confía en sí mismo y no confía en ti no confía en lo que tú quieres hacer y ahí hay un trabajo de demolición que sólo la cruz puede hacer en nuestra vida todos queremos salir edificados del culto bueno pues para edificarte el Espíritu Santo esta mañana primero tiene que demoler en tu vida derribar tirar abajo los principios en los cuales se rigen nuestras vidas normalmente son de corto alcance porque es el único alcance que tienen eres tú mismo es tu propia vida es lo que tú amas si tú te tienes que elegir entre 50 ¿quién te eliges? a ti yo no elegiría a los demás yo me elijo a mí porque yo amo mi vida yo amo mi ser amo amo no como soy porque a veces a veces no es posible pero nos elegimos perfeccionar la vida de cada creyente es una tarea titánica querido tan titánica que el Señor tú fíjate Él terminó una obra en la cruz del Calvario completa absolutamente suficiente ¿sabes lo que está haciendo el Señor ahora? el Señor está sentado a la diesta del Padre intercediendo ¿por quién? por ti y por mí a pesar de haber hecho lo que había que hacer y completar una obra en la cruz del Calvario y darnos la justificación por la fe la salida a nuestros pecados Él no Él no se va a la presencia de Dios sino que de nuevo busca favor en nuestra vida porque Él sabe lo difícil que es salvar a este pecador que es Juancho sabe lo difícil que es y por eso sigue intercediendo la diestra de Dios para que su obra completa en la cruz pueda ser una obra completa en nuestra vida el día que Él vuelva a venir a buscarnos a ti y a mí y a veces no somos conscientes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas yo quiero hablarte esta mañana de lo que Dios quiere hacer en tu vida Dios quiere llevarte a esa cruz a morir con Él para que en su resurrección la nueva vida que Dios te va a dar a ti y a mí tenga un carácter diferente a la que tiene ahora tenga una motivación diferente a la que tiene ahora tenga un DNA un ADN en tu vida diferente al que tú tienes ahora si tú te dejas dominar por tu propia naturaleza lo único que lograrás conseguir es lo que has logrado hasta tu vida hasta el momento de llegar aquí si tú te dejas llevar con Cristo esa cruz para morir con Él en esa cruz Él va a poner su naturaleza en nosotros su vida en nosotros va a llevar a ese viejo hombre a morir en esa cruz el ego insaciable tiene que morir lo que más impulsa nuestra vida son los deseos de nuestro ego hay egos súper desarrollados y hay egos que se victimizan pero todos ellos tienen la misma raíz solo piensan en sí mismo y todo el mundo se circunscribe a lo que tu ego quiere y ahí están los problemas ahí comienzan los conflictos en nuestra vida hay una lucha de egos dentro de ti tu ego y la gracia de Dios la gracia de Dios tiene el propósito de humillarnos y tu ego de ensaltarte la exaltación del ser humano es 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 la motivación muchas veces de las decisiones en nuestra vida nosotros solo aceptamos estar en el en el mejor lugar en el que tiene más protagonismo delante de los demás no aceptamos otro lugar para nuestra vida más que ese y Jesús no te quiere sentar en el trono de tu ego Jesús quiere que te arrodilles a los pies de Jesús para hacerte desistir de esa actitud en tu vida yo el otro día pensaba digo señor digo tú nos envías personas muy capaces aunque a veces no somos capaces de verlo pero sí el señor envía personas capaces cuando tú usas la capacidad que tienes por ti mismo muchas veces no logras conseguir aquello que quieres porque la bendición de Dios en nuestra vida no proviene no proviene por lo que tú haces sino por la gracia que te es dada para poder hacer aquello que Dios quiere que hagas muchas veces Dios financia tu propio fracaso te deja hacer y hacer y hacer para que en lo estéril del resultado de lo que has hecho puedas entender de que esa es la manera en que Dios tiene de mostrarse a tu vida cuanto más capaces somos cuanto más se produce en nosotros y proviene de nosotros esa actitud en nuestra vida más conflictos tenemos yo digo señor digo yo a veces hago las cosas y me esfuerzo y trato de encontrar la manera de hacer lo que tú me dices y no encuentro la tu bendición no veo la mano de Dios en las cosas que hago y digo señor ¿dónde estás? Dios está ahí está en cada uno de tus fracasos la manera que tiene Dios de manifestarse en nuestra vida es mostrándote que sin él somos incapaces porque solo Dios da bendición a aquello que hacemos muchas veces las frustraciones de nuestra vida por hacer y no recoger es porque Dios te está mostrando que sigue a tu lado mostrándote mostrándose en tus fracasos no en tus éxitos la mayoría de nosotros queremos el éxito en nuestra vida sería inútil decir que hay alguien aquí que quiere fracasar nadie va a decir eso ahora Dios elige a los que han fracasado Dios elige a los que no son capaces por sí mismos para que no haya ningún ápice de gloria en aquello que hacen si la bendición de Dios viene a sus vidas es un método contrafáctico este Dios elige a los que no pueden para que ellos hagan aquello que no pueden en las fuerzas y en la gracia que Dios nos da yo digo ¿quién es más útil? ¿aquel que es más capaz o aquel que es más inútil? los inútiles en manos de Dios son más útiles que aquellos que tienen su vida en sus propias manos porque la capacidad de poder hacer en nuestra vida no está solo en nosotros sino que está en que Dios bendiga aquello que haces y hay una gran diferencia cuando vemos la obra que Dios está haciendo en tu vida porque vemos que la bendición de Dios acompaña lo que tú haces y no acompaña lo que tú haces para ensalzarte a ti mismo sino porque siendo incapaz si se pudiera hacer un ranking de los incapaces yo creo que la raza humana estaría en el primer lugar el podio absoluto a pesar de que nosotros bueno nos exaltamos de una manera tremenda en todas las áreas de la vida la ciencia el deporte todas esas todas esas actividades que desarrollan los seres humanos solo tienen un propósito la mayoría de ellas ensalzar al hombre a ver quién es el más rápido corriendo 100 metros a ver quién es el que más altura logra saltar con una vara de palo con un palo todo tiene el mismo propósito tu exaltación dar satisfacción a tu ego ¿sabes quién está contento cuando eso ocurre en nuestra vida? el diablo ese está ahí contento se frota las manos porque dice este ya lo tengo yo aquí ahora la obra que Dios quiere hacer en nosotros no busca tu gloria quiere mostrar la gloria de Cristo en tu vida quiere manifestarse Dios en ti aquel que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta el día de de Jesucristo hay un trabajo constante del Espíritu Santo en nuestra vida y de la cruz trabajan juntos uno edificando y otro demoliendo aquello que hemos añadido en nuestra vida la mayoría de lo que añadimos no se sostiene en los principios de la gracia de Dios solo se sostiene en los principios de los méritos que hacemos para ocupar ese lugar y Dios tiene que bajarnos del trono en el que nos hemos subido porque si no Él no puede ocupar ese lugar en tu vida tenemos una tarea titánica en nuestra vida para luchar contra nosotros mismos yo quiero dar esa batalla en mi vida porque sé que ninguna obra se perfeccionará en mí si el Señor no es el Señor en nuestras vidas y tú y yo necesitamos de eso en nuestra vida trabajo de la cruz y el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida para compensar lo que uno derriba el otro edifica para consolar las ambiciones de nuestra vida para hacer de nuestra vida una vida gloriosa qué hermoso es poder ver personas que allí donde van manifiestan la gloria de Dios en sus vidas personales son como un imán al que todo el mundo se acerca porque tienen ese flujo atrayente en sus vidas que es la manifestación de la gracia de Dios en sus vidas nosotros o podemos actuar o como personas que atraen a los demás o personas que repelen a los demás no se puede convivir con un soberbio aquel que vive por su propio ego es imposible vivir a su lado las personas más detestables son aquellas que se valen por sí mismas de tal manera que solo se reconocen a sí mismo delante de los demás qué tragedia para sus vidas por eso el propósito de Dios es humillar nuestras vidas si Dios no nos humilla no hay quien nos haga retroceder en nuestra vida una obra que a gusto de todos no es para gusto de todos sino para aquellos que entienden que el camino de la vida cristiana no es un camino solamente para lograr aplausos y éxitos en nuestra vida sino es un camino de muerte no de muerte solamente con el deseo bueno de humillar nuestra vida sino con el deseo de que la gracia de Dios se manifieste en cada uno de nosotros me produce mucha tristeza ver que con el paso de los años en vez de Dios manifestar su obra en nuestra vida todavía lo que vemos es una obra en sus comienzos en sus inicios una obra que necesita el trabajo del Espíritu Santo todavía más y más amén hermanos Primera de Pedro capítulo 5 vamos a leer unos versículos versículos 6 humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo el peligro de la exaltación personal en nuestra vida muchos a veces eligen ese camino es un camino mucho más visible y notorio para los que lo toman pero la exaltación que Dios quiere dar a nuestra vida no está detrás de tu exaltación personal Dios te exalta así y a su momento dará gloria a nuestra vida no gloria como tú la buscas sino la gloria como Él la da una gloria que no te no te ensalta a ti mismo no te ensalza a ti mismo sino se ensalza Él en tu vida manifestando sobre ti los frutos y la presencia de Dios dice humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios ahora hay que humillarse el hombre no se humilla el hombre tiene que ser humillado ese es el problema en nuestra vida que Dios tiene que utilizar continuamente esa táctica de la humillación para poder privarnos de la exaltación personal en nuestra vida sino lo que buscamos es la exaltación en lo que hacemos hacemos algo y queremos que los demás lo vean la motivación de nuestra vida no es servir a los demás por amor la motivación de nuestra vida es servir para que los demás nos vean el error comienza ahí entonces ¿hay exaltación de Dios para sus hijos? sí, hay exaltación pero no viene no proviene si tú buscas tu exaltación personal viene cuando tú te humillas ¿y qué es eso? ay amigo humillar a este pulpo y doblegar la cerviz de este fin de este elemento que soy yo es difícil como también es difícil que la gente apague los teléfonos en fin es un trato dificultoso para nosotros Dios quiere humillarte y tú no estás dispuesto a humillarte hay una lucha ahí de poder una lucha de poder que la podemos llevar a un extremo el extremo es la intolerancia en nuestra vida a la voz de Dios dice la palabra de Dios que Dios resiste al soberbio ¿hasta dónde resiste? no sé hasta dónde resiste Él resiste llega un momento en que te deja con tu soberbia tú dirigido y yo por la soberbia en nuestra vida somos somos peligrosos porque no tenemos en cuenta a nada ni a nadie más que a nosotros mismos y nuestros planes y nuestros deseos son el único deseo en nuestra vida no hay mayor tragedia para ningún ser humano que esta que te dejes dirigir por la soberbia de tu corazón pero Dios nos humilla una y otra vez todos los días cuando tú veas que Dios te quebranta y te quebranta y te quebranta y te quebranta es porque te has subido mucho y la única manera que Dios tiene de bajarte es quebrantando humillándote y humillarnos no con el propósito solamente de producir sufrimiento en nuestra vida sino para que Él nos dé la gracia para poder ser ensaltados en la manera en que Dios quiere en nuestra vida a veces la exaltación que nosotros buscamos no es la que Dios nos quiere dar Dios quiere ensalzarte sí pero a su manera cuando vea que eso no va a hacer daño en tu vida cuando vea que la bendición que Dios te da a tu vida no la vas a usar como recurso para exaltarte a ti mismo a veces actuamos de esa manera la bendición de Dios en nuestra vida es un motivo de orgullo para nosotros no, no es un motivo de orgullo es un motivo de gracia que te es dada aquel que no merece nada aquel que siendo como tú y como yo Dios usa para poder glorificarse Él en nuestras vidas no te usa Dios por lo bueno que tú eres porque siendo como eres Dios se manifiesta en tu vida pero para eso necesitamos el trabajo de la cruz constante en nuestra vida no solamente de ser edificados en nuestro espíritu por la palabra en la alabanza o en alguna otra manifestación de la presencia de Dios no, no solo es eso es mucho más que eso yo creo que cuanto más hace el trabajo la cruz en nuestra vida más vamos a ver la perfección de Dios en nuestras vidas porque la perfección de Dios en nosotros no es el cumplimiento de leyes en nuestra vida hay personas que piensan que cumplir los diez mandamientos la perfección de vivir en esa perfección de la ley les va a hacer mejores no, no te va a hacer mejores te va a hacer ver lo que tú eres porque la ley viene para diagnosticar la enfermedad que hay en nuestra vida el evangelio es la terapia la medicina para sanar nuestro corazón sanarlo de el exceso de ego que tenemos en nuestra vida estamos obesos no de carne sino de ego y hay que ponerlo a dieta la dieta es la presencia de Dios en nuestra vida es el trabajo de la cruz en nosotros es desmitificar a este super hombre que todos queremos ser para ser un hijo de Dios en manos de aquel que puede moldear y trabajar en nuestras vidas para hacernos perfectos en él Dios quiere dar crecimiento a nuestra vida sin duda alguna el crecimiento no es solamente aquello que se ve cuando tú miras un árbol lo elogiamos por la por lo visible que vemos en el árbol vemos la copa grande vemos como ha crecido y se ha desarrollado en la parte visible pero el crecimiento no está en la parte visible el crecimiento está en la parte que no se ve que es en las raíces nosotros usamos la sabia la gracia de Dios en nuestra vida para levantar un árbol frondoso y que la copa sea lo más grande posible y Dios quiere que lo que crezca no sea el árbol hacia arriba sino que crezcan las raíces hacia abajo porque las raíces no se ven están fuera del alcance de tu vista y de la mía nosotros queremos crecer ¿para qué? para dar satisfacción a nuestro ego si tú utilizas la sabia de Dios para dar crecimiento a tu ego y a tu orgullo estás perdido querido porque la sabia que viene de las raíces tiene como única finalidad dar fruto al árbol y sostener al árbol nuestra vida no puede depender solamente del fruto esporádico que damos de vez en cuando sino de la firmeza en que tu vida está en Cristo esta obra que Dios quiere hacer en nuestra vida no es la obra que se ve la visible es la obra que no se ve son las raíces que están siendo llevadas a un punto donde dan sostén al árbol que está por encima pero nosotros nos sentimos más aliviados cuando vemos el árbol frondoso y grande que cuando vemos las raíces profundas que nadie puede elogiar lo más importante en tu vida no es que te elogien por las cosas que haces sino que te elogien por las cosas que son el sostén de tu vida las cosas que no se ven las cosas que no se cambian y que no están al alcance de vientos y de conflictos externos que es más importante para Dios que la higuera esté llena de flores o que el árbol esté bien sujeto sobre la tierra que es más importante para tu vida gozar cinco minutos de éxito en la obra o que pasen los años y que tu vida permanezca en Cristo firme y estable que es más que estás buscando en tu vida a veces buscamos solo lo externo queremos un árbol grande y frondoso lleno de de hojas buscamos mostrar lo que se ve nada más la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida va en otra dirección está en lo que no se ve en las raíces que Dios está desarrollando en tu vida raíces profundas para que se sostenga sobre tu vida aquello que Dios está haciendo muchas veces no podemos soportar la gloria de Dios en nuestra vida porque nuestras raíces son débiles están sustentadas a pocos centímetros de la superficie las raíces profundas se logran en nuestra comunión con el Señor tú quieres tener raíces profundas en tu vida comienza a trabajar en tu vida en las cosas que no se ven en aquellas que son personales en tu vida en aquellas que arraigan tu vida cada día y que son como consecuencia de tu comunión con el Señor no en lo externo no en lo fácil todos queremos que nos aplaudan todos queremos que nos elogien en las cosas que hacemos cuidado con esas cosas cuando tu mirada está puesta más en los elogios ¿sabe lo que ocurre? que dejas de ser un adorador para ser un admirador quieren que te admiren quieren que tú te admiren a ti los demás si tú haces eso dejarás de adorar a Dios si tú buscas ser visto por los demás dejarás de buscar la gracia de Dios porque el que se busca a sí mismo no busca a Dios si tú te eliges a ti mismo difícil que puedas adorar al Maestro y es lo que pasa muchas veces en nuestra vida perdemos la perspectiva de las cosas porque el mundo nos complace con sus aplausos con sus elogios nos gusta pero tu vida es débil porque estás proveyendo solo para lo externo en vez de afianzar tu vida sobre la roca a veces actuamos de esa manera en nuestra vida Jesús le decía a los fariseos vosotros hacéis las cosas para ser vistos por los hombres es difícil abstraerse de eso hacer algo para pasar inadvertido delante de los demás en cualquier área de tu vida tú haces una cosa para tus hijos es para que ellos lo vean a veces tenemos que hacer cosas para los demás no pensando en que los demás nos vean sino hacer aquello que Dios nos pide para ser de beneficio para sus vidas amén hermanos es más fácil hacerte ver que dejarte ver cuando tú no buscas tu gloria personal en las cosas estás impidiendo dejarte ver hay personas que la unción en sus vidas les lleva a no querer ser y son lo que son por la gracia de Dios en sus vidas estar acompañados de personas que no son es mucho más útil que aquellos que lo quieren ser todo es una manera de vivir la vida que es lo que quiere hacer Dios con nosotros Dios quiere profundizar nuestra comunión con Él las raíces bien profundas arraigadas sobre la fuente de vida inagotable que es Cristo arraigado nuestros corazones en la fe y en la gracia que Dios nos da para que el crecimiento en nuestra vida solamente no sea aquello que se ve sino aquello que aún sin verse es el cimiento que hace permanecer nuestras vidas en el Señor amén hermanos si tú te humillas y buscas la humillación como el camino para tu vida la exaltación del Espíritu Santo vendrá sobre ti dice que Él los exaltará cuando fuere tiempo no hace falta que tú busques ya Dios ya Dios te va a dar la dosis y la medida de gracia en tu vida para que no sea dañina para tu vida sino que puedas soportarla y no desde comer a tu ego un peligro el ego insaciable que tenemos en nuestra vida todo lo quiere todo lo quiere todo lo quiere es como un niño pequeño no se no se sacia de nada pero el Señor viene a nuestras vidas diciéndote yo soy el pan del cielo el que come mi carne y bebe mi sangre no tendrá más nunca apetito y nunca más tendrá sed la experiencia de nuestra comunión con Él en nuestra vida tiene que ser el sostén de nuestra vida yo no dependo de cuantos aplausos recibo no dependo de cuantos elogios mis hermanos me brindan dependo de cuanta gracia me es dada del cielo en mi vida de cuanta misericordia Dios me da en su misericordia a veces somos intolerantes con Dios en el sentido de que queremos que sus bendiciones sean bueno los regalos que Dios nos da y a veces es difícil lograr que Dios te bendiga no es tan fácil como uno cree porque la bendición de Dios es para los humildes para aquellos que la obra que Dios está haciendo en su vida tiene prioridad en su corazón pero nosotros tenemos una perspectiva de lo que Dios está haciendo muy pequeña delante de los ojos de los demás nosotros no actuamos en la perspectiva de la altura que hay en nosotros hace unos años atrás estaba con mis hijos y le dije a uno de ellos ayúdame a lavar el auto yo me puse por un lado del auto y él por el otro él tenía como cuatro o cinco años hizo un trabajo excelente lo limpió perfectamente pero solo lo pudo limpiar hasta la altura que él tenía yo mucho mayor que él llegué hasta arriba ahora no quedó tan perfecto como lo hizo él porque la estatura que tenemos en nuestra vida la perfección con la que hacemos las cosas en nuestra vida depende de la estatura que tenemos tú no me tienes que mirar a mí si yo soy mayor que tú para ver cómo tú haces las cosas tú tienes que perfeccionar tu vida en la medida de la gracia que te ha dado Dios hasta este día hasta la estatura que tú tienes hoy en tu vida y hacer perfecto lo que haces según la medida que tú tienes a veces queremos hacer lo que hacen otros no tú no hagas lo que hacen otros tú haz según la medida de la gracia que Dios te da porque esa es la verdadera perfección en nuestra vida lo otro sabe lo que es querer hacer lo que no puedes hacer es presunción yo no puedo ser como otros que están por encima de mí yo no estoy yo no estoy a la estatura de los que están otros yo tengo mi propia estatura como mi hijo con cinco años no podía llegar tan arriba en el auto para limpiarlo hasta arriba hasta arriba hasta donde llegó hasta la puerta ahora lo que hizo lo hizo bien así debes de hacer tú y yo sin presunción en nuestra vida no pretendiendo hacer más de aquello que nuestra estatura nos permite hoy si Dios te da crecimiento pues bendito sea Dios y crezcamos en la gracia que Dios nos da Miguel ha escrito un libro que está ahí para que todos lo podáis leer sobre los cinco ministerios Efesios 4 vamos a leerlo versículo 13 Efesios 4 versículo del 11 ya terminamos aquí y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo yo digo los hombres profetas pastores evangelistas maestros tenemos una capacidad muy reducida de poder corregir las vidas de las personas es una tarea que tenemos que hacer sin duda es posible que hoy la mayor la obra de Dios manifiesta en ti sea a través de ellos en tu vida pero la obra que el Espíritu Santo va a hacer en ti va a ser mucho más profunda en tu vida no hay no hay no es capacidad humana los hombres tenemos una capacidad para poder enmendar las vidas de los demás quizás tú recuerdas a tus responsables con bueno pues con con gratitud por el trabajo que hicieron en tu vida yo recuerdo a la mayoría de los responsables que tuve a pesar de que fueron severos y exigentes en muchas cosas mucho más allá de lo que la Biblia dice mucho más allá pero lo soporté con paciencia pensando en que parte de la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas tiene la condición humana como propósito ahora yo te quiero decir que sin dejar a un lado de esto que la obra perfecta y cabal que Dios quiere hacer en tu vida y perfeccionar hasta el día de Jesucristo esa la va a hacer el mismo en ti y en mí ese trato personal lo va a dar Dios contigo porque Dios es un Dios personal que trabaja en nuestras vidas con el propósito de derribar en nosotros de demoler con el trabajo de la cruz en nuestra vida a esas asperezas esos conflictos internos que hay en nosotros para dejar que el Espíritu Santo edifique nuestra vida y nos lleve al crecimiento a la estatura de ese varón perfecto yo digo Señor cuando yo llegaré a una estatura si todavía no puedo levantar la nariz del suelo yo digo cuán lejos estamos todavía yo por lo menos de ser aquello que Dios quiere y dejar de ser aquello que yo busco ser porque ese es el gran conflicto en nuestra vida amén hermanos cierra tus ojos ahí donde estás esta mañana no te asustes por lo que Dios quiere hacer contigo deberían estar preocupado si aquello que Dios quiere hacer está encontrando trabas en tu vida somos difíciles y más difíciles nos volvemos todavía cuando queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera Dios no viene a nuestra vida para hacer las cosas a tu manera Dios viene para tomar el barro ese vaso de barro que somos tú y yo y para moldearlo y producir cambios ostensibles en nuestra vida una vida que no tiene nada que ver con la tuya y es una vida que Dios da a aquellos que Él transforma día a día semana a semana trabajando trabajando con su palabra esculpiendo sobre nuestras vidas su propósito en nosotros una obra que Él va a perfeccionar no te quepa la menor duda eso decía Pablo rodeado de personas más imperfectas que Él quizás viendo la obra que Dios hizo en la vida de Pablo Él podía testificar a los que estaban con Él para decirles yo que era más perfecto que vosotros soy el que más Dios tiene que trabajar en mí y vosotros con vuestras imperfecciones más se manifiesta la gracia de Dios porque no es por tu capacidad y por la mía que Dios se manifiesta en ti es por tu incapacidad y a los que son más capaces son a los que Dios más trabaja en ellos para hacernos depender de Él no de nosotros sino a los que